Palabra de Vida De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 13 al 16. Querido hermano, en presencia de Dios, que da la vida al universo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato, te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los Reyes y Señor de los Señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él, honor e imperio eterno. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 100 Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos Suyos, Su pueblo y ovejas de Su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo Su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, Su misericordia es eterna, Su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer, dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿Qué significa esa parábola? Él les respondió, A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás, sólo en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso, son los que al escucharla, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba, fallan. Lo que cayó entre zarzas, son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena, son los que con un corazón noble y generoso, escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La famosa parábola del sembrador que nos trae el capítulo 8, según San Lucas, nos deja grandes enseñanzas para nuestra vida diaria. La primera, la palabra de Dios siempre es poderosa, más allá de su sencillez y su simplicidad. Dios, en su palabra, Dios en su mensaje, siempre cuestiona, interroga profundamente el corazón humano y la forma de vida que llevamos. Pero hay una segunda enseñanza, quizás más interesante todavía, y es que la eficacia de la palabra de Dios, no estriba propiamente en la palabra en sí misma, que siempre es poderosa y nunca falla, sino que la eficacia de Dios estriba en la disposición del terreno, entiéndase en la disposición del corazón humano, bien se trate de un corazón árido o fecundo. Siempre he colocado el ejemplo de dos hermanas que asisten diariamente a la Eucaristía por muchos años, escuchan la misma palabra, el mismo sermón, se alimentan del mismo pan de vida la Eucaristía, y sin embargo, una de estas hermanas se dispara en servicio, en santidad, en humildad, en bondad y generosidad en su vida, mientras su otra hermana se queda atrofiada y por el contrario, sus defectos se acentúan más. ¿Qué falló? nos preguntamos, si ambas iban a la Eucaristía diaria, si ambas hermanas escuchaban con fervor la palabra de Dios, el mensaje es el mismo, simplemente la disposición del corazón, la apertura espiritual es distinta. Soy un convencido, que lejos de lo que muchos pensamos, un santo, una santa, nunca fue una persona extraordinaria, necesariamente en sus cualidades, en sus talentos o en sus dones, sino que el santo es un hombre o una mujer, que dio una respuesta extraordinaria a la acción del Espíritu Santo en su vida. Por eso hoy reconozcamos que el gran secreto de esta parábola del sembrador está en la disponibilidad de la sementera del terreno, entiéndase, del corazón, para recibir bien a Jesús. En un corazón fecundo, diremos en un tercer momento, la cosecha siempre sobreabundante. En un terreno dispuesto, siempre habrá una gran abundancia de cosecha para coger, para tomar. Sabemos que los terrenos más fecundos en Israel hace dos mil años, producían hasta siete veces lo sembrado, pero el Evangelio nos habla de una cosecha que es treinta veces, sesenta veces, cien veces lo sembrado. Descubre cómo Dios puede obrar de manera sobreabundante y maravillosa en un corazón humano que se sabe disponer, preparar a la gracia, a la acción de Dios. Concluyamos nuestra reflexión a propósito de las últimas palabras que trae el Evangelio de hoy, cuando Jesús, hablando de la tierra buena, abonada o fecunda, señala tres características especiales, la primera, un corazón noble o bueno, la segunda condición, un corazón generoso, y la tercera condición, un corazón perseverante. Tres requisitos que se necesitan a la hora de obtener una buena cosecha, a la hora de recoger la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, la bondad o nobleza del corazón, la generosidad con la que respondemos a Dios, y la perseverancia hasta el final de nuestra vida. Se requieren estas tres condiciones que no te falle ninguna. No dejes que tu corazón imitando el mundo se vuelva calculador o malicioso. No dejes que tu alma interior se vuelva mezquina, medida para la entrega, y por el contrario sea generosa como lo pide Jesús en la parábola evangélica de hoy, y no permitas que la inconstancia frustre el proyecto de Dios sobre tu vida, sino que por el contrario, frente a la inconstancia, la perseverancia hasta el final en el seguimiento de Jesús. Señor, gracias por esta parábola evangélica, danos la sabiduría para disponer, abonar, oxigenar la cementera de nuestro corazón, y con un corazón noble, generoso, perseverante, que demos frutos sobreabundante en nuestra vida. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el amor? En septiembre, cuando celebramos el Mes del Amor y la Amistad, te invitamos a vivir una nueva temporada de reflexiones. ¿Qué es el amor? Cristo nos pide a amarnos unos a otros. Redescubre el valor de la gratitud, la fidelidad, el perdón, la perseverancia, la humildad, la donación en el amor afectivo. La vida solo es grande y tiene sentido cuando conjugamos cada día el verbo amar. Más allá de la crisis, el enfriamiento, la rutina en las relaciones. Acompáñanos en esta reflexión existencial y cercana sobre el amor cotidiano. Todos los martes y jueves, en vivo, a las 9 am, en YouTube y Facebook, Padre Carlos Yepes. Y comparte con tus familiares y amigos nuestros contenidos. ¡Te esperamos!